Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Catarsis 22, hoy jueves 17 de junio. Hoy estamos llenos de sorpresas en este espacio donde comentamos con nuestros invitados las tendencias y qué es lo que nos hace reaccionar de manera visceral a darle un like o un retweet a un tema y hacerlo de esa manera tendencia en las redes sociales y así crear un poco una radiografía de la opinión pública en nuestro país. Pero les decía que estamos de plácemes porque hoy les vamos a anunciar que empezamos la próxima semana nuestra tercera temporada de Catarsis 22. Por ende, hoy cerramos la segunda temporada con una invitada que es una delicia, es un lujo, es una mujer brillantísima, es una mujer tan hermosa que normalmente la gente no la escucha como debiera, pero aquí tenemos esa oportunidad. Es una mujer que es una actriz que la han visto en múltiples producciones cinematográficas, televisivas y teatrales, es activista. Recientemente, por supuesto, la pudimos ver en la serie Monarca de Netflix y, bueno, su legendaria aparición en las Aparicio está como una huella indeleble en las audiencias. Una mujer, insisto, de preclaro entendimiento y empatía está Gabriela de la Garza, hoy en Catarsis 22. Hola, Pedrito. Oye, gracias. Siempre me presentas de una forma que, bueno, haces que me ruborice. Mi vida es antes que ruborizada. Además de más bella, se ve que son tus neuronas corriendo por aquí y por allá. Fíjese usted. Fíjate, ya ni siquiera hemos empezado Gabriela de la Garza y ya tenemos saludos de Betty y Adri Maldonado desde la Ciudad de México. Acuérdense de escribirnos por, si nos están viendo la señal de aire, pueden entrar a Facebook Live y escribirnos en las cajas de comentarios donde también esto está en vivo. Y pueden entrar también a Twitter utilizando el hashtag Hago Catarsis Con. Y de ahí nosotros recabamos y en tiempo real pueden ver, me están mandando aquí sus mensajes para que Gabriela de la Garza y yo les digamos como Adri Maldonado, pues que bienvenida, ¿verdad? Este, que nos ve desde la Ciudad de México. Gabriela, es una delicia tenerte, pero tenemos mucha cosa que hablar hoy. Vamos a hablar del matrimonio igualitario, de los partidos que perdieron el registro, de la línea 12 y todo ese margallate que se traen, de la reunión de Biden y Vladimir Putin. Bueno, tenemos 17 años y los ángeles azules. Estamos muy eclécticos hoy, Gabriela. Harta cosa de te hablar, como dijeras tú. Harta mucha cosa, porque Antonio Altamirano también ya está presente desde Tijuana viéndonos, Hortensia Barraza nos manda saludos. Y vamos entrando tendidos como bandidos, mi querida Gabriela. Me van a disculpar que yo le diga a Gabi, pero esta mujer, además de ser inteligente y una gran actriz, pues es un ser humano adorado y amado en la vida y no lo podemos evitar. Y hoy 17 de junio, mi querida Gabi, se celebra el día, es el hashtag más largo que hemos tenido en este programa, el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Eso lo tenemos desde un tuit de Bioética UNAM. Y básicamente es una iniciativa que busca que estos largos procesos donde estamos perdiendo lagos, donde estamos perdiendo mantos acuíferos, donde estamos perdiendo ríos, aunque sea de manera larga, empiecen a revertirse. Entre otras cosas, cambiando la política pública, por supuesto, a lo largo y ancho del mundo y también cambiando los procesos de extracción. Aquí mi pregunta, Gabi, como para abrir boca, ¿tú cómo ves el valor del agua ahora? Pues imagínate, Pedro. O sea, el valor del agua ahora y siempre, ¿no? Antes y después. Sencillamente no somos si no existe el agua. Y además de las políticas públicas, creo que el cambio de hábitos es indispensable. O sea, el no tirar basura, el no contaminar, el cuidarla y no desperdiciarla. ¿Cuántas colonias en la Ciudad de México tienen problemas todos los días con el agua? Aún yo que tengo la suerte de contar con un pozo, a veces si no llueve, pues tampoco tengo agua, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia de esto. Sin agua no existimos. Sin agua no hay vida. E incluso además en los estados del norte, que además este año ha sido como una sequía histórica. Y están los temas también de las presas que también se están secando. O sea, no solo son los cuerpos de agua naturales. Y invitamos que nos escriban aquí. ¿Cómo ustedes colaboran de manera personal, no, Gaby? Cambiando sus hábitos para que haya más agua potable, sobre todo fuera de las grandes manchas urbanas, porque es donde también el problema es mucho más grave, ¿no, Gaby? Así es. Es increíble sobre todo también ver, por ejemplo, comunidades fuera de las ciudades, las más marginadas que tienen muchísimo más fácil acceso a un refresco, ¿no? A un refresco de cola que al agua potable, por ejemplo. Ese es otro de los grandes problemas, ¿no? También de no solo ambientales, sino de salud y de un montón de cosas que deriva la falta de agua, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia sobre este tema, tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que cuidarla y tenemos que dejar de contaminar. Tenemos que dejar de usar plásticos, tenemos que hacer algo con la basura, de verdad, hacer nuestra composta en casa, toda esta cosa de reciclar y demás, pues el mejor reciclaje es el que no se tiene que hacer, el que no llega a nuestros mares, el que no llega a nuestros lagos y, por supuesto, como decías, políticas públicas, ¿no? ¿Cuántas empresas se la pasan contaminando y, pues, ahí estamos también los ciudadanos? Porque me ha tocado acá por donde vivo, donde tiene su casa, estar peleando con estas empresas porque los gobiernos, pues, creo que a veces no hacen lo que les toca, ¿no? Absolutamente. Y ahora que estuvimos recientemente en campañas, creo que es importante notar que pocos partidos, por no decir que prácticamente ninguno, presentó políticas en su agenda con respecto específicamente al uso de recursos acuíferos. Tenemos saludos de Manuel Rodríguez, Eduardo Salvatore, Gabriela La Garza, guapísima siempre. México, Alberto, la admiramos mucho a los que estamos aquí y me encanta que siendo más visible que cualquier común hace activismo. O sea, desde Oaxaca, para ti, mi querida Gabriela. María Harvey, sí es muy buena actriz, es una gran actriz. José Luis Ojeda, hola, buenas tardes, saludos desde el gran programa como cada jueves. Respecto al tema del agua, ¿por qué aunque en Ciudad de México llueve y hay inundaciones, por qué nunca tienen agua? Eso me intriga. Es que no confundamos la captación pluvial con el proceso y la accesibilidad del agua. Por eso, días como hoy, es importante que reflexionemos en cómo sucede la cadena de captación, conservación, utilización y reciclaje de los mantos de agua. Así que por eso, qué bueno que ya están entrándole al tema, sigan aquí con nosotros porque está Gabriela en la garza y todos los miércoles, Gabriela. Canal 22 lanzó un tweet donde en una encuesta nuestra audiencia, nuestros followers, votan por cuál va a ser la nota principal de nuestra sección de nacionales. Y la nota principal el día de hoy, mi querida Gabriela, fue el hashtag matrimonio igualitario. Y antes de que caigas, regrésate a la anterior, mi querido Diego, porque este hashtag, gracias, el Congreso de Sinaloa, primero, el martes de esta semana, aprobó por un dictamen de 23 votos a favor, cero en contra y 17 abstenciones, la figura del matrimonio igualitario en su estado. Y esto detonó un hashtag, que es el que tenemos aquí, de matrimonio hombre-mujer, donde una serie de organizaciones pro vida, pro familia, de derecha, pues básicamente dijeron que cómo era posible. Una de las cosas que ahorita me gustaría mucho tu opinión, es que finalmente que se aprueben derechos para otras personas, no atenta contra una figura preexistente, o sea, no anula otros matrimonios. No te parece el matrimonio con alguien de tu mismo sexo, pues no te cases con alguien de tu mismo sexo. Pero lo curioso, Gabi, es que este hashtag que lanzaron a raíz de la aprobación en Sinaloa, detonó que muchas asociaciones le dieran la vuelta a la tortilla y usaran este hashtag para hablar de que justamente las relaciones entre los seres humanos son mucho más que entre hombre y mujer. ¿Tú qué opinas, Gabi? Absolutamente. Yo no entiendo de verdad a la gente que pone tanto empeño, tanta energía, tanto tiempo en bloquearle los derechos a los demás. Como tú acabas de decir, ¿no? Si tú no te quieres casar con alguien del mismo sexo, pues no lo hagas. Yo no termino de entender en qué les afecta, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a tener una actitud muchísimo más empática a vivir y a dejar vivir a los demás. Estoy absolutamente en pro. Sé que el amor es amor. Venga de donde venga y vaya hacia donde vaya. Y me da un gusto enorme que cada vez sean más estados los que permitan que la gente sea libre y haga lo que lo que le haga feliz. Porque de eso se trata, porque de eso venimos al mundo, a ser felices. Exactamente, Gabi. Y además, uno de los grandes temas es que la gente piensa que las poblaciones LGBT, TTIQA+, lo que desean es poderse adscribir a la palabra matrimonio en un sentido religioso. Pero recordamos que también es una figura jurídica que te da derechos sobre herencia. Ojo, y sobre todo en tiempos como en el que estamos, Gabi, derechos de visitación hospitalaria, derechos de toma de decisión funeraria, lamentablemente es un tema que está muy vigente ahorita. O sea, derechos de regímenes hacendarios. O sea, no es solamente la ceremonia. O sea, no solo esta parte romántica que rodea la idea de matrimonio. Y entonces, al día siguiente nos sorprende también de manera muy grata el estado del Congreso de Baja California, que también crea una reforma donde se aprueba la figura del matrimonio igualitario con 18 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Y aquí lo interesante, Gabi, es cómo vemos ahora el mapa de nuestro país. Regálanos el tuit que sigue, mi querido Diego, el tuit de expansión, donde vemos que finalmente la Suprema Corte de la Nación ya, desde el sección anterior, es importante decirlo, ya hay un lineamiento con respecto a que esto es legal en todo el país. Sin embargo, cada Congreso debe de tomar la recomendación de la Suprema Corte para ir modificando sus respectivas constituciones estatales. Aquí lo que vemos en este mapa, Gabi, es cómo en dónde es legal, dónde están obligados por la Suprema Corte, dónde se permite por acuerdo de las partes y las entidades donde sólo se puede realizar por amparo. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que tiene que ver, o sea, porque uno pensaría, ya sabes, que ciertos sectores y ciertas zonas del país son más conservadoras que otras, pero vemos que no. ¿Cómo crees que el país en general está tomando esta iniciativa? Pues ha costado mucho trabajo y creo que seguirá costando, ¿no? Y prueba de ello son estos hashtags de matrimonio hombre-mujer y muchos que se lanzan a cada rato, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, el caso de Chihuahua, que ya se aprobó, pero como no se ha cambiado la ley, pues entonces están ahí como en una especie de limbo. Entonces también creo que tiene que ver con una voluntad política, ¿no? De vaya, ya se dio ese paso, pues ahora hay que ejecutarlo, ¿no? Me da mucho gusto ver que cada vez hay más estados en donde se pueden respetar los derechos de todas las personas y yo creo que vamos en un buen camino. Yo creo que se está abriendo el tema, yo creo que la gente está finalmente entendiendo de qué va, entendiendo cuáles son los beneficios, no solo para la gente que lo quiere hacer, sino también para todos y para todas, ¿no? Vivir en un mundo mucho más solidario y mucho más equitativo, evidentemente es benéfico para todo el mundo, ¿no? Entonces creo que es un largo camino, así como siempre lo digo cuando estamos hablando de feminismo, es un largo camino, hemos caminado mucho, pero falta todavía por andar. Lo has dicho con absoluta precisión y con mucha claridad, como siempre, Gaby, y bien dices tú, este no es un tema sobre las personas diversas, en el argot muchas veces de las redes sociales, de la gente gay, es un asunto de que la totalidad de la ciudadanía tenga plenitud de derechos. Oiga usted, tenemos muchos saludos, María Harvey, se nos esponjó, ustedes son muy buenos para echarle la culpa acerca de la falta de agua a la población, ¿qué me dicen de las refresqueras, las cerveceras, las grandes fábricas, porcinas, apícolas, etcétera? No, mi querida María Harvey, justamente Gabriela de la Garza acaba de señalar claramente a las refresqueras, y la explotación de los mantos acuíferos también son efectivamente, tiene que ver también con muchas prácticas de extracción, cuestionables también de muchas granjas de transgénicos, de muchas maneras de explotar la producción agrícola de nuestro país desde los márgenes de las zonas grises de la ley, ¿no, Gaby? Absolutamente, absolutamente, sí, es algo que tenemos que hacer entre todos, entre todas, no solo la población, sino también nuestro gobierno, la implementación de políticas públicas y las empresas, por supuesto, que son también de las que más contaminan. Absolutamente, tenemos más saludos. Aarón Díaz, saludos de Aarón Díaz Mendiburo, justo terminé mi exposición sobre cannabis y corrí para ver el programa. Es que, ya vio usted, tiene usted a la gente del activismo con usted, maestra, Sergio Eria, saludos desde Yucatán, Nadiecita Rincón, deberíamos captar agua de lluvia en nuestras casas. Hay una serie de iniciativas justamente para la captación, así como empezar como a switchar poco a poco hacia la energía solar, también, sobre todo en zonas pluviales como el Valle de México, donde es mucho más viable que, por ejemplo, Chihuahua, Sonora, Coahuila, y que de esa manera también podemos colaborar, absolutamente. Tania Sirena, Provida más bien son antiderechos, hablando justamente de esta nota que teníamos, este, no, sobre los cuestionamientos al cambio de legislación en Sinaloa y en Baja California. Tania Sirena, oigan, les mando besos. María Harvey, regresa el gobierno, el gobierno debe regular estas empresas, así como el manejo de estas empresas, para que la población tenga esa agua. No hay mejores manejadores y reciclado, rea, que los indígenas. Lean todo el comentario, porque ese comentario, María Harvey, efectivamente es muy puntual y muy inteligente. Como toda la gente que nos acompaña, ya vieron que aquí la discusión la hacemos todos juntos. Oye, Gaby, dices tú, me voy a echar unos choros mareadores de cóminico otra vez. No, encantada de escucharte, Pedrito. Pero tenemos nuestra sección de El Periodicazo de la Semana, pero además tenemos la novedad de que vamos a estrenar TikTok. Ahora, después de esta segunda temporada, también nos vamos a estrenar en TikTok. Entonces, les invitamos a que sigan y se suscriban al TikTok de Canal 22 México. La cuenta está nuevecita, entonces van a ser los invitados a que sean los primeros mil seguidores de Canal 22 en TikTok, para que puedan tener muchos de sus contenidos preferidos en live y, por supuesto, recomendaciones de lectura, de danza, de las bellas artes, de ciencia, directamente en TikTok para todas las generaciones. Y dicho lo cual, mi querida Gaby, pues lancémonos ahora al Periodicazo de la Semana con el Puerco Rodríguez. Esta es la Gabriela de la Casa. Para el periodicazo de esta semana, pues, ¿qué nos adelantaron, verdad, mi querido Puerco Rodríguez? Pues, nada más y nada menos que nos sorprendió en las redes el partido Encuentro Solidario, cuando de repente empezaron a aparecer desde su cuenta, después de haber llevado una campaña profundamente anti-LGBT y en contra del derecho a las mujeres a decidir, pues una serie de tweets a favor de lo mismo. Y entonces descubrimos que nada más y nada menos que después de que dijeron que les habían hackeado su cuenta, fue el Periodicazo que les propinó su propio Community Manager. Qué balconeo que, además de todo, llevaban varias semanas, varios meses incluso, de no pagarle. Así que, ya saben, para el Partido Encuentro Solidario le mandamos su Periodicazo, pero antes de lo cual, el puerquito le quiere mandar mucho, mucho, mucho amor. ¡Suéltaselo al puerco! Yo no sé si tuviste los tweets que empezó a subir el Community Manager, pero era una joya. Por supuesto, si hasta retuiteé uno, me hizo el día, estaba muerta de risa. Qué manera de regresarle, dulce venganza, ¿no? Es correcto. Y además, que además ahorita de lo que vamos a hablar justamente ahora en nuestras enfermerides, pues va a ser de que, entre otras cosas, perdió su registro. Tenemos más comentarios. Julio Vélez. Con respecto con los grupos que están en contra de los matrimonios igualitarios, mi abuela les diría, lo que te choca, te checa. ¿Tú cómo ves, Gaby? Con respecto con los grupos que están en contra de los matrimonios igualitarios, mi abuela les diría, lo que te choca, te checa. Pues sí, puede ser, ¿no? Seguramente. Oigan, ya me están diciendo que me están viendo a ratos congelado, pero me oyen bien. Ténganme paciencia, pero porque está lloviendo acá en el sur de la Ciudad de México. María Harvey, sí, gracias por la idea. Estoy de acuerdo. Les regalamos aquí el comentario de María Harvey. Regálanoslo aquí, mi querido Diego. Está un poquito largo y tenemos que entrar a las enfermerides, pero para que vean que a todos los leemos. México Alberto, ojalá hablen de la ganadería también, que es de lo que más agua utiliza. Promovamos nuevas formas de alimentarnos. Les recomiendo lovevech.mex, que estamos totalmente de acuerdo. Y que qué buen revés al PES, otro partido menos, para mantener nadiecita rincón. Enfermerides, hashtag pierden registro, Gaby. El partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, al no recibir al menos 3% de los votantes, pierden su registro. Y estos partidos, Gabriela, nos costaron 564 millones de pesos. Es una verdadera tragedia. Afortunadamente ya perdieron el registro. La vez pasada casi se logra, pero ahora sí, por fin. Pues sí, yo creo que tenemos que economizar. Ya hemos visto además que prácticamente todos los partidos son la misma cosa. Así es que para qué diversificamos si va para lo mismo. Sobre todo que no hay plataformas, ¿no, Gaby? O sea, hay la intentona como de hacerse de cotos de poder, pero realmente no hay una diversificación en las agendas que justificara tener diferentes agrupaciones partidistas. Aquí otra nota interesante que tenemos de sin embargo es que el Partido Verde Ecologista está justamente ahorita en el análisis de que pueda perder su registro por conducta reiterada tras esta violación fragante que tuvo a través de varios influencers durante los días propios de la elección. O sea, no solo pasando la veda electoral, sino literal durante el día de la votación, Gaby. ¿Cómo ves este fenómeno del verde? Es una verdadera vergüenza. Ahora sí que espero que suceda algo porque verdaderamente no podemos seguir con esta situación en cada elección, ¿no? Que suceda y que no pase nada. O sea, ojalá haya una verdadera consecuencia. Yo lamento mucho ver amigos que se prestaron a esta situación, amigos que quiero, amigos que conozco, que me sorprendió también que estuvieran ahí. Muchos, al hablar con ellos o con ellas, me dijeron, no sabía, no sabía que era un delito, no sabía que era tanto problema, vaya. Y, bueno, eso no es obviamente ninguna disculpa o ninguna excusa, ¿no? Hay que informarse y hay que tomar las cosas en serio, sobre todo cuando estamos todos y todas luchando porque este país salga adelante. Entonces, no podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que realmente ser honestos con nosotros mismos y con nuestro país si realmente queremos vivir en un país mejor. Absolutamente. Ahorita justamente se tomó ya una iniciativa legal hacia varias de las agencias que los representan y las representan, que efectivamente no les dieron el lineamiento de los acuerdos que hicieron con el verde. Pero también nos llamaría la atención a nuestros colegas, ¿no, Gabriela? Y sobre todo que hay también muchas personas que se han vuelto influencers por su número de followers, que no vienen necesariamente de la comunidad artística. Pero saber que eres un líder de opinión implica que te responsabilices y que te informes cuando menos de civismo porque el país que te da los followers que te está dando tu modo de comer es el país del cual eres responsable con respecto al sistema que elegimos para que nos gobierne, ¿no? Absolutamente. Y también creo que es una buena lección para todos los electores, ¿no? O sea, que sepamos abiertamente cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, que no porque tu artista favorito te lo esté diciendo, entonces tú tienes que confiar ciegamente e ir y hacer lo que te están recomendando, sino que cada quien tiene que tomar esa responsabilidad seriamente y realmente investigar y realmente formarse un criterio para poder tomar una decisión seria. Absolutamente. De hecho, países como Alemania, justamente cuando figuras públicas, sobre todo cantantes, actores, actrices, se suman a las campañas, les hacen examen para saber si conocen las bases del partido para el cual están colaborando en los actos públicos. Esa sería una iniciativa interesante de mover. Tenemos más comentarios. Eric Rodríguez. Pues igual no les checa. Más bien el adoctrinamiento de siglos, papá, mamá, hijitos, es una familia y la realidad es que familias son muchas. Nerecita Rincón. A esos políticos ya les gusta buscar el hueso creando partidos aunque no propongan nada nuevo. Deben modificar la ley. El Verde desde las elecciones pasadas hicieron lo mismo. Lo mismo. Son burlistas de la ley. Lo acabas de decir tú puntualmente. Gabino, nuestro siguiente hashtag. La línea 12 del metro. A ver, ¿por qué este es un asunto que sigue, que es una papa caliente que sigue en el aire? Tras este lamentabilísimo accidente del colapso de una sección de la línea 12 del metro en el cual 26 personas perdieron la vida. Recientemente, que fue lo que hizo tendencia esta semana, es que el New York Times publicó una investigación sobre las fallas estructurales graves que condujeron al colapso. Esto primero tuvo una respuesta del gobierno de la Ciudad de México diciendo que no habían habido filtraciones, etcétera. Y entonces, Claudia Sheinbaum y el gobierno de la ciudad, aliados con la empresa noruega DNV, presentaron el peritaje preliminar de la línea 12, donde se habla de que la falla estructural fue por deficiencias en construcción, esto en general, por supuesto, proceso de soldadura, falta de pernos. Y varios medios, justamente a la hora de hablar de este peritaje, señalan que el tramo que fue, que colapsó, fue porque fue una amalgama de empresas las que construyeron esta línea 12, estuvo a cargo del grupo Carso, que fue señalado esta semana. Escríbanos aquí, acuérdense en la caja de comentarios, qué opinan sobre, que también nos es interesante, Gaby, que el reportaje del New York Times y este primer peritaje coinciden en lo general en la mayor parte de las aristas. No sé si tú tuviste oportunidad de echarles un oclayo. Me parece un asunto muy complicado, Pedro. También después de leer la declaración de nuestro canciller, evidentemente creo que va a ser un trabajo, van a tener que hacer un trabajo muy minucioso para realmente enterarse, para saber y para informarnos qué fue lo que sucedió y quién es realmente responsable. Hay una cantidad de personas involucradas enorme, personas que hasta donde se ve eran personas pues capacitadas, eran personas que tenían la trayectoria, los conocimientos y todo lo necesario para hacer una obra de ese calibre. Pero si recordamos, esa línea estuvo en el ojo del huracán desde un inicio. Es correcto. Siempre ha tenido cola que le pisen y creo que esto es lamentablemente la gota que derrama el vaso. No puedo tampoco dejar de pensar que es también, por supuesto, un motivo increíble increíble para que se politice, para que se ataque y está difícil, está difícil saber realmente o confiar si realmente se va a sancionar y se va a ir tras los que resulten responsables. Yo en este momento y hablo completamente a título personal, estoy muy desilusionada de toda nuestra clase política. O sea, ya no hablemos de unos o de otros, de todos en general. Yo confío y tengo que decirlo, confío en Claudia Sheinbaum. No es mi amiga como muchos creen. He estado cerca, estuve cerca, ya no, pero estuve cerca sobre todo desde que ella estuvo en campaña porque creo en ella, porque creo que es una mujer capaz, porque creo que lo sabe hacer y que lo está haciendo bien. Sin embargo, no depende solo de ella, se necesita una voluntad política a muchos niveles y es ahí donde ya no estoy segura si las cosas vayan a funcionar como deberían. Creo que es una de las cosas que se ha discutido poco, Gaby, y eres muy sagaz en ese sentido, de que es un hecho multifactorial. Así es. O sea, se quiere pensar cómo son buenos y malos, se tienen que, por supuesto, fincar responsabilidades. Lo que nos interesa señalar es que lo que fue tendencia esta semana es la como aventada de Papa Caliente donde Marcelo Ebrard da unas declaraciones, donde la propia Claudia Sheinbaum da otras, donde Grupo Carso Calladito es más bonito, donde Mancera también ya hizo, eso se declaró al respecto y se deslindó, pero están al servicio de la investigación. Luego ya hubo una declaración de que si los responsables son los albañiles. Sí, no, bueno, eso ya es así, de risa loca. Que ya es como de risa loca y, bueno, queremos cerrar con este tuit de expansión donde lo que sí es importante señalar fue la notable ausencia de la directora del Metro, Florencia Serranía, en la presentación de este dictamen preliminar. Escríbanos aquí qué opinan de la ausencia en un caso de esta gravedad de la titular de este medio público. ¿No, Gaby? Pues está para poner atención, ¿no? Yo esperaría que pronto supiéramos también de ella, ¿no? Y, bueno, la pregunta queda en el aire. O sea, si el responsable terminara siendo una persona como Slim, como Ebrard, como una personalidad así, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es lo que va a pasar, creo, para nuestro gobierno y para nuestra sociedad. Absolutamente. Creo que este es un asunto al cual le debemos de dejar la vista puesta todavía en los meses por venir. Nuestro punto un poco de esta nota es que justamente no está resuelto. Are Barrera, no solo se deben regular la inscripción de partidos que al final son dineros malgastados, debe regularse también el uso del dinero que se le da a los partidos mayoritarios. No estamos regresando un poquito, ya que se gastan millones de pesos en campañas electorales. Todo el asunto de la asignación financiera y de la captación de recursos externos a los partidos debe de ser revisada. María Harvey, y seguirá, Pedro, con lo que no le echen la culpa a los albañiles que mucho me temo, vamos a ver, no han sacado ni a la directora del Metro. México Alberto, aplaudo la sinceridad de Gabi, pues es que Gabriela es una mujer sensata, empática, informada, lo que pasa como siempre la vemos bellísima en personajes intensos, no vemos este lado de la moneda. Bueno, tampoco hay muchas oportunidades para decirlo fuera de nuestras redes sociales, ¿no? O sea, tampoco es que me considere yo tal cual un activista, simplemente levanto la voz cuando creo que es necesario. Absolutamente, y eso, por eso estás aquí con nosotros, mi querida Gabi, síganle en sus redes sociales para que vean lo que regularmente les va a estar tuiteando y compartiendo de esta parte de su vida, Gabriela de la Garza, les invitamos a que sigan también mi Instagram, donde justamente a principios de semana pueden saber quién va a estar con nosotros, sobre todo ahora en la tercera temporada, que les podemos adelantar que es una actriz también muy maravillosa, quien viene el próximo jueves al inicio de temporada en nuestro nuevo horario, más bien regreso al anterior horario de las 7 de la noche, y también les prestamos un poco de la biografía a nuestros invitados aquí en Instagram, y ahora, nuestro tip de convivencia, porque perdimos habilidades sociales, Gabi, en el confinamiento. Puede ser, puede ser, yo ya las estoy recuperando, ¿eh? No, pero es que tú eres un encanto y no lo puedes evitar, pero este es el mes del orgullo, y mucha gente pregunta, ¿por qué el mes del orgullo? Aquí, nuestro tip de convivencia de hoy. Sigue Gabriela de la Garza aquí en Catarsis 22, regresamos. Nuestro tip de convivencia de esta semana, más que un tip, es una reflexión. Mucha gente nos ha preguntado, a raíz de las notas de la semana pasada, de por qué existe un mes del orgullo LGBTIQA+. Hace varias décadas, las personas transexuales, lesbianas, homosexuales, bisexuales, intersexuales, asexuales, y demás orientaciones e identidades, salieron a las calles para exigir el derecho a poder amar libremente a la luz del día, a poder expresar libremente a la luz del día. Y estas luchas continúan el día de hoy, se han extendido básicamente a todos los países del mundo. El mes del orgullo se trata de reivindicar los derechos y dignidad de las personas diversas, justamente porque no son heterosexuales, y eso está dado y respetado en la generalidad del mundo. Hoy en día, atacar en redes sociales a las personas LGBTIQA+, habla más de quien las agrede que de los agredidos. Por ello, les sugerimos revisar sus actitudes y proponerse encontrar una visión mucho más amplia de su propia humanidad. Regresamos a Catarsis 22. Mi querida Gaby, me dicen que como sigue lloviendo acá por mi terruño, tú porque vives del otro lado de la Ciudad de México, ya en el hermoso campo, ahorita me vas a ver masticando una manzana un ratito en lo que el Internet se estabiliza, pero yo sigo aquí haciendo de las mías. Gaby, mucha gente discute el asunto de por qué no hay un día de orgullo heterosexual, ¿no? Lo ves en redes sociales y pues yo creo que una de las primeras grandes diferencias, creo yo, es que pues a ti no te cuestionan en un juzgado si tú llegas, por ejemplo, tú siendo una mujer cis, con un varón cis a casarte, pues nadie discute nada o si te tomas de tu pareja de la mano. ¿Cuál sería para ti la importancia de que en un mes en específico se celebren estos sectores diversos de la sociedad? Pues visibilizarlos, visibilizar precisamente lo que hay que cambiar, visibilizar cómo se vive la injusticia con la que tienen que luchar todos los días. Es como cuando también dicen ¿por qué no hay un día internacional de los derechos del hombre como los de la mujer? Pues porque todos son así, porque todos los días son unos días internacionales de los derechos del hombre y no se visibiliza los de la mujer. Es lo mismo con los de la comunidad gay y demás, ¿no? Entonces, es absolutamente necesario, es absolutamente necesario que la gente se informe porque mucho o quizás todo el rechazo precisamente viene de la ignorancia, del miedo a lo desconocido, entonces, entre más sepamos, entre más leamos, entre más convivamos unos con otros, entonces, creo que la tolerancia y la aceptación va a ser mucho más fácil. Absolutamente. Y realmente, mira, lo dice de manera muy sabia Humberto Eco, el gran problema del privilegio, Gaby, que es de lo que tú estás hablando, es que quien goza del privilegio no lo ve y como no lo ve, no lo cuestiona. Tenemos más saludos, Nadiecita Rincón, pareciera que están protegiendo a Serranía, lamentable. María Harvey, Marcelo Ebrard y Slim son los más culpables. Ese titular del metro es secundario, pero es responsable también y como mujer le van a echar toda la culpa. Ojo, antes de que hablemos de culpable se tiene que terminar el peritaje y se tiene que hacer un proceso legal. Como bien dice Gabriela de la Garza, aboguemos como ciudadanía para que ese proceso sea transparente y sea de acuerdo a alineamientos legales. Erick Rodríguez, pues la directora del metro está totalmente desaparecida, cuando menos antes sí la veíamos, es una pena, de entrada parece que este gobierno es igual a los anteriores. Hay que revisar, porque también estamos cayendo en las redes sociales mucho en la tentación de hacer generalizaciones, ¿no, Gaby? Siempre, ¿no? Siempre. Es muy fácil caer en eso porque es desde, casi siempre desde el anonimato, ¿no? O porque no tienes a la persona enfrente. Uno se anima a decir cosas, bueno, yo no, no me considero así, pero la gran mayoría de la gente se anima a decir cosas que no dirían presencialmente enfrente de la gente que está acusando o está agrediendo, ¿no? Entonces, hay que tomar las cosas más seriamente y hay que informarse. Hay que informarse para emitir juicios. Estoy totalmente de acuerdo, Gaby. Hablando de lo cual, tenemos aquí un comentario de Martín Quetzal, que supongo que tiene que ver con el asunto del matrimonio igualitario y con nuestra nota sobre por qué hay un mes del orgullo. Martín Quetzal, ¿y en qué parte decidieron que salir encuadrados era la mejor opción para eso? Justamente, hablamos, Gabriel Alagarse y yo, voy a permitirme tomar yo este balón, Gaby, que les preocupa mucho el uso del cuerpo, de los cuerpos, de las cuerpas, hay quienes dicen en distintos activismos durante la marcha y justamente el tema del rechazo a las poblaciones LGBT tiene que ver con distintas expresiones de orientación, de identidad y de usos del género más allá de lo binario. Y si estudiáramos un poco el movimiento de liberación homosexual y lésbico que es como empezó antes de que, estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, 1974, la primera marcha aquí en México, fueron estas personas que se atrevieron a exponer sus cuerpos de maneras distintas a la norma heterosexual patriarcal, quienes abrieron la brecha para los derechos que hoy todas estas poblaciones viven y gozan. Entonces, el cuerpo es una parte del discurso. Creo que hay siempre esa tensación como de querer separar las ideas de los cuerpos que las habitan, ¿no, Gaby? Absolutamente. Pero además que hay de malo, ¿no?, en mostrar el cuerpo. Absolutamente. Y por eso, bueno, tenemos un comentario más antes de que vayamos a la nota de internacionales. Aquí vamos a hechos la mantarraya, mi querida Gaby. Este, Ted Viljim. ¿Tú te quedas? Te digo, te digo, Gaby, que yo aquí vamos a la velocidad de la red social, oiga. Que ahorita nomás ves a la manzana pulsar mientras te habla, mientras termina de tormentar acá. Ted Viljim, aún siendo parte del sector LGBTTTIQA, no estoy a favor de hacer diferenciación entre ser o no ser gay, B, etcétera. Debemos ser todos seres humanos y nada más. Yo aspiro a que no me diferencie ni me clasifique como ciudadano de primera o segunda por quien comparta mi lecho. Igualdad a secas, pero por eso tiene que avanzar, bien decía Gabriela, hay avances como el de Sinaloa, el de Baja California, pero para llegar a esta utopía que sería muy linda donde todos los seres humanos coexistamos respetuosamente, no solo independientemente de orientaciones y identidades, sino de raza, de racialización, de clase, de educación y tengamos acceso a las mismas oportunidades todos, ¿no Gabri? El punto sería ese, pero en ese punto no estamos aún. ¿Estarás tú de acuerdo conmigo Gabriela? No estamos ahí todavía, no estamos ahí. Y yo no sé si a todo el mundo le gustaría tampoco, y corrígeme por favor si estoy equivocada, pero todo este LGBTTI se ha hecho precisamente porque la gente quiere de alguna forma también identificarse con algo, ¿no? O cómo podría ponerlo en palabras, como, sí, como ponerse, no es una etiqueta, esa no es la palabra, pero sí identificarse con algo. Absolutamente. Me voy a permitir sumarle a tu tren de pensamiento, Gabi, que Susan Sontag dice que el verte reflejado en el cine, en la televisión y en las tablas también es una manera de saber que existes. Yo creo que es una de las grandes maravillas del trabajo que tenemos los intérpretes escénicos, que tenemos la oportunidad de mostrar las vidas de otros y las posibilidades de vidas de otras personas a través de las situaciones y los personajes que presentamos. Como dice Gabriela de la Garza, la representación no solo da visibilidad para la parte jurídica de derechos, sino para muchas personas es no estoy solo y existo. Las personas asexuales, por ejemplo, que son de las identidades menos visibilizadas en la lucha de derechos LGBT, que te metas TT, más lo que se sume esta semana, por eso tiene un más. Por ejemplo, que son estas personas que no experimentan atracción erótica por ninguna persona y que por justamente hábitos sociales se les forza a casarse, a embarazarse, a tener relaciones, a tener hijos, cuando es algo que simplemente no existe en su universo y es así como si a ti no te gusta el brócoli, que te metan brócoli a fuerzas por la boca y esas personas tienen los mismos derechos que nosotros, ¿no, Gaby? Pues sí, o sea, por algo también cada comunidad tiene su bandera, ¿no? Absolutamente. Porque se reflejan, se espejean en el otro y eso los hace más fuertes y como tú lo has dicho muy bien, los hace no sentirse solos, ¿no? Entonces yo no creo la verdad que después de todo este camino andado y lo que nos falta como hemos dicho esas personas al final ya en esa meta digan, bueno, pero al final todos somos iguales, pues no sé, yo creo que no. Estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que que justamente desearlo es positivo pero trabajar por ello es todavía mejor. Internacionales, mi querida Gaby, la gran nota esta semana fue la primera reunión presencial en la ciudad de Ginebra, en Suiza, entre Vladimir Putin y Joseph Biden. Este encuentro realmente no, o sea, ambos lo calificaron después en conferencias de prensa individuales como positivo, como afortunado, o sea, básicamente en buenos términos, no se hablaron asuntos realmente graves, hubo tres puntos de acuerdo, tres puntos en desacuerdo, entre otros lo que están discutiendo es la extradición de hackers rusos que intervinieron en los procesos electorales norteamericanos, a lo cual guardó un conservador silencio el maestro Putin, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí es también de notar es, uno, digo, que el encuentro terminó un poco antes de lo esperado, escríbanos aquí en las cajas de comentarios utilizando el hashtag hago catarsis con, ¿qué significa para el resto del mundo que estos personajes se conozcan cara a cara? Y yo te preguntaría, Gaby, ¿qué tanto sigue estando el destino del planeta en manos de estas dos naciones? Que esa es la pregunta, ¿no? Es una gran pregunta porque yo creo que sí, ¿no? O sea, hay, el mundo está manejado realmente por por hilos que no alcanzamos a ver y que no sé si algún día terminaremos de conocer. Para mí, esta reunión pues es un absoluto circo, la verdad, en la mañana escuchaba como Biden en pocas palabras, ¿no? O entre líneas le decía, bueno, pues no lo voy a volver a, no lo vamos a volver a permitir, ¿eh? Que se metan en nuestras elecciones, ya no va a volver a pasar, ¿eh? Ahora sí, que ya no lo vuelvas a hacer. Exacto. Yo creo que, yo creo que es un asunto mucho más bien, o sea, esta reunión en particular es más protocolaria, es un poco para callar los rumores que hubo justamente durante el inicio de la presidencia de Joseph Biden de que no tenía esta cercanía muy sospechosa por otro lado que tenía Donald Trump con Vladimir Putin, pero básicamente a lo que se refiere es a eso, a un acto protocolario para establecer un primer contacto en la escena mundial. Escríbanos si ustedes creen que significa algo más que eso. Tenemos comentarios, mi querida Gaby, de México, Alberto, yo creo que el mes del orgullo es para concientizar a los distintos a la heteronorma, que no hay por qué negarse, sentirse menos. Mario Torres Becerra desde Twitter. Pedro Comini, ¿qué tal, Pedro? Estoy viendo el programa, mándame un saludo, porfa. Pues, Mario Torres, saludos. Y, bueno, opinando sobre el tema, todos tenemos los mismos derechos y la igualdad debe ser a nivel cosmos. Gracias. Ahora, no me puedo resistir antes de pasar al siguiente bloque, Gaby, al hola que hace. Hola, ¿qué hace usted, maestra de la Garza? Déjame, Diego, sola a la maestra de la Garza triunfando. Sé que vienen cosas maravillosas para ti. Lo primero, y creo que es un gran orgullo para todos nosotros como mexicanos, mi querida Gaby, HBO Max, Amarres. Así es, por fin. Amarres es una serie que terminamos ya hace casi dos años. Se nos cruzó obviamente la pandemia y entonces todo este lanzamiento de esta nueva plataforma que es HBO Max pues se vio afectado y muy retrasado, pero finalmente este 29 de junio en este mes ya se va a presentar en toda Latinoamérica. Así es que yo los invito a que contraten esta nueva plataforma porque además de Amarres pues van a tener una serie de contenidos espectaculares. Yo creo que es un sueño hecho realidad para mí estar en la misma plataforma que Game of Thrones, que Friends, que Euphoria y de un montón además de contenido latinoamericano de alta calidad que va a estar al alcance de todos. Amarres es una serie que para mí ha sido un regalo, un verdadero regalo. Es uno de los proyectos más bonitos que he hecho en toda mi carrera. Es un dramedy de 10 capítulos con un elenco fantástico escrita por Fernanda Iguiarte que es una mujer talentosísima. Producida también por Dopamine que es una productora dirigida por mujeres. Está también dirigida la serie por Marcelo Tobar que es un gran gran director y todos los departamentos ya sea maquillaje, vestuario, la productora en línea, en fin, todas eran, fueron también mujeres súper profesionales que saben de su oficio y esa, y lo recalco porque al haber tantas mujeres involucradas se nota, se nota, tiene un sello distinto y creo que es nuestro momento y eso es lo que le va a encantar al público. Y te quiero decir que además yo estoy muy orgulloso de ti como tu colega y como tu amigo que sabes que te admiro muchísimo tu trabajo no solo cuando trabajamos juntos un personaje en un registro tan nuevo para ti y además la protagonista absoluta bravo mi amiga es lo máximo apláudale por favor como focas porque además de esto también estás sumándote a la iniciativa regresemos al teatro presencial Gabriela. Regresemos es ya momento yo siempre he dicho desde el principio que esto comenzó que esta pandemia comenzó dije y sostengo que la segunda pandemia la más difícil de quitar es el miedo y es momento ya de empezar a regresar a nuestras vidas de empezar a reír de empezar a vivir de empezar a divertirnos como solíamos hacerlo antes de recordar como éramos de volver a sentir todas estas emociones que nos brinda el teatro y que solamente se pueden vivir presencialmente porque el teatro es eso es presencia y es esa magia que sucede en el intercambio de energía con el público y los actores en el escenario no hay otra forma de vivirlo de repente pues sobrevivimos con un montón de cosas que inventamos por medio de estas plataformas que estuvo interesante y que aprendimos y que sumó por supuesto y que nos salvó a muchos de enloquecer en el encierro pero es momento ya de salir y es momento también de rescatar a nuestra industria que ha sido tan golpeada y tan afectada desde el principio fuimos los primeros en parar y estamos siendo los últimos en regresar entonces además de hacerlo por un bien personal por regresar a vivir y regresar a divertirnos también hay que pensar en esta industria que tanto nos necesita y que estamos ahí ávidos de recibirlos y de contarles las historias y de que se sientan seguros porque el teatro es un lugar seguro y eso es también importante decirlo porque se ha estado manejando en ciertos sectores que si el teatro es para la gente fifí que si el teatro es para las élites que si el teatro es un lujo no el teatro y la cultura son un derecho ciudadano y piensen que el teatro también tiene que ver con los cuentacuentos y con los grupos de teatro en el interior y tiene que ver con el psicodrama y la gente que encuentra cómo sanarse a través del teatro y tú nos vas a sanar con Entre Villa y Una Mujer Desnuda Gabriela Sí estamos próximos a regresar yo espero que ya sea este año esa es la carta de Santa Claus así que muy pronto espero poderles dar ya esa noticia dándoles una fecha definitiva pero ya estamos calentando los motores entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda tuvo la oportunidad de estrenar antes de la pandemia estuvimos ahí en el Teatro Rafael Solana en el Centro Veracruzano Cultural Veracruzano dos semanas nada más tuvimos chance de dar ocho funciones completamente agotadas como ustedes saben esta es una obra escrita por Sabina Berman que ya es un clásico contemporáneo así es referente del tema del machismo en México y es una obra absolutamente hilarante inteligente necesaria actualizada porque aunque ya es un clásico que la primera vez que se estrenó fue hace casi 30 años pues ahora viene renovada y muchísimo más aguda y divertida así que próximamente estaremos restrenando y tenemos planes también de salir de gira así es que por ahí esténse atentos porque muy pronto les vamos a dar esa noticia y viene contigo y con Enocleaño y con Conchi León y con pura cosa maravillosa pero oye tenemos que seguir avanzando les recordamos que a partir de nuestra tercera temporada que se estrena el próximo jueves 24 de junio ahora a las 7 de la noche Catarsis 22 súmense al TikTok de este de canal 22 este canal nuevecito queremos llegar que sean de los primeros mil seguidores de canal 22 en TikTok para que desde ahí estemos transmitiéndoles no solo Catarsis 22 sino muchos contenidos nuevos más y les queremos recomendar Gaby siempre una lectura sabrosa para la semana con nuestra historia de la semana y regresamos con la manzana pulsante de su servidor y Gabriela de la Garza bella e inteligente como siempre regresamos la historia de esta semana es El anfibio equivocado escrita por Paulina Collado y por supuesto con las voces narradoras de Ipston sigue en la mesa la línea 12 el artículo de New York Times el peritaje que presentó el gobierno de la Ciudad de México distintas figuras políticas que se deslindan dimes y directes esta historia El anfibio equivocado narra la historia de cómo dos mujeres se encuentran en un vagón precisamente y esta historia nos demuestra que sí es posible tener un transporte público seguro y que sí es posible viajar sin temor a que ocurra un accidente reflexiona con esta historia y muchas más bajando nuestra aplicación ya sea por Google Play o por la App Store y con tu suscripción tienes acceso a esta y miles de historias más tanto en escucha como en lectura regresamos a Catarsis 22 la vida la vida la vida es la vida es sospechosa y maravillosa Gaby y bendito Dios mi plan de datos que va a morir tras tener el placer de estar en tu compañía ya aquí todos corrimos como conejos Gaby para poder estar contigo y por eso vamos al absurdo salvaje te fijas era lo lógico en este programa donde sigue lloviendo y afortunadamente puedo estar aquí contigo que son estas notas mi querida Gaby que no más ni cómo ayudarles el primero arroba Noroña que se destapa como candidato para el 2024 amiga bueno pues habrá quien habrá quien lo siga y es muy respetable el señor tiene por supuesto el derecho de hacer lo que lo que quiera y bueno así como nosotros también tenemos el derecho de votar por quien queramos absolutamente escríbanos aquí qué opinan del autodestape del maestro Noroña después de que también se nos destapó te acuerdas con una bonita foto desde su baño nada más en toalla díganos qué opinan de su destape tenemos saludos de Nadiecita Rincón saludos a ambos de María Harvey o su caru tacada dama bella y talentosa oiga usted México Alberto había más amotinamiento y riesgo en las campañas políticas bares o fiestas que en el teatro oiga usted opinamos lo mismo la maestra y yo Ted Virgim el único al que le parece el rubro de cultura y ciencia es un lujo innecesario es al actual presidente por eso nos va como nos va le recordamos que todas las opiniones expresadas aquí son responsabilidad de quien las emite incluido los y con un servidor María Harvey felicita a Gabriela de la Gaza por una mujer una mujer desnuda Paula Salazar Hipster y Catarsis 22 nos vamos a tercera temporada oiga usted maestra la canción 17 años la cultura de cancelación le llega a los ángeles azules y se discute el hecho de que si está promoviendo la pedofilia ya los ángeles azules salieron a dar una declaración donde dicen que es una historia de amor entre dos adolescentes de 17 años ¿no? y la pregunta que quedaría que se han hecho varios medios y varias personas ajenas a la cultura de cancelación es bueno pues en esa misma lógica pues un plumazo a todo el reggaetón ¿no Gaby? Absolutamente yo estoy en contra de la cultura de cancelación me parece terrible me parece algo horroroso que no debería de existir la verdad es mi opinión ahora entiendo entiendo la polémica sin embargo claro está que que no se hace una una referencia clara así es si se habla desde un adulto hacia una niña ¿no? pero tampoco está muy claro al contrario a mi manera de ver ¿no? porque la letra obviamente habla sobre la inocencia ¿no? sobre que es ay que ternura soy su primer amor y pareciera que que esas palabras son de una persona más grande y no de un igual ¿no? no de otro chico u otra chica de 17 años es decir está en vivo está en vivo y pues nada si no te gusta no la escuches o no la pongas y ya eso es ay perdón usted apapache su orquídea maestra pero sí yo lo que creo es que es un poco como lo que hemos hablado aquí sobre lo que el viento se llevó sobre algunas películas de Disney el contexto es clave para que realmente podamos tener una lectura de una de una obra o en este caso una canción que no fue escrita en este momento escríbanos para saber ustedes qué opinan pero oiga tenemos que tener las preguntas del minuto y del millón con Gabriela de la Garza porque si no la vida nomás no nos sabe entonces regálanos un guiño y vamos a las preguntas del minuto y del millón con Gabriela de la Garza viste aquí a la velocidad del rayo hasta te cambiamos de set no ya vi ya vi a ver venga usted está lista para todo vámonos tendidos como bandidos Meryl Streep o Glenn Close Meryl Streep ande cine o televisión pues ahora están como muy de la mano ahí van ahí van sí ahí la llevan pizza con piña o sin piña sin whats o telegram telegram 100% leer la mente o ser invisible leer la mente eso feminismo radical o interseccional interseccional doblaje o subtítulos subtítulos 100% activista o productora productora eso Julieta Egurola o Patricia Reyes Espíndola Julieta Egurola dejar pasar o ver el mundo arder dejar pasar o ver el mundo arder pues si lo estás viendo arder lo estás dejando pasar un aplauso para Gabriela de la Garza es que tú eres lo que nosotros llamamos una triple amenaza Gabriela porque eres bella eres simpática y además eres inteligente e informada gracias por estar en Catasis 22 unas palabras para nuestra audiencia de la señal abierta Gabi muchas gracias a todas y a todos por conectarse ojalá hubiéramos tenido un poquito más de tiempo para poder platicar un poquito más nomás nos quedamos aquí picados pero gracias a ti Pedrito por invitarme gracias a toda la gente de Canal 22 y espero vernos prontito y darnos un abrazo ya presencialmente como se debe así será nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche y mi querida Gabi por la magia de mi celular y del internet ya estamos en el bloque exclusivo para Facebook Live TikTok y Periscope ¿cómo la ves? ay yo ya pensé que nada más estábamos tú y yo y ahí voy a empezar a decir barbaridades no mira tú piensa que ya estamos así como en el bloque que es como en la cocina de la casa en esta cosa como sabrosa y coqueta y ronroneadora ¿no? este oye qué delicia ha sido tenerte acá con nosotros ay al contrario Pedro muchísimas gracias gracias por la invitación es siempre un placer y te voy a decir una cosa no solo digo ya tuviste la gentileza de venir a hacer eso nuestro cada día pero nosotros lo que nuestra audiencia nuestros followers no saben es que nosotros siempre tenemos unas pláticas súper sabrosas en el camerino y cuando íbamos a comer juntos cuando íbamos consiguiendo una vida y yo decía de verdad la audiencia que tienes un público muy amplio que te admira muchísimo eres bellísima eso te lo he hecho fuera de cuadro y tú lo sabes pero que no tienen la oportunidad de escucharte yo dije se lo tengo que regalar a mis followers de Catarsis 22 Gaby ay no al contrario al contrario muchísimas gracias a ti por la oportunidad te digo ojalá hubiéramos tenido más tiempo para seguir platicando porque son tantos temas que siento que además no hay chance como de profundidad como quisiéramos de profundizar como quisiéramos pero bueno los tocamos los tocamos todos eran los que tocaban porque es lo que hay que hablar el día de hoy exacto y te voy a decir una cosa que también quiero agradecerles es que también nuestra audiencia estuvo muy ahora sí estuvo muy activa con nosotros haciendo este espacio que lo estamos haciendo la audiencia y nosotros como que es una oportunidad que solo acaso llegamos a tener en el teatro Gaby Ted Vilgin que bueno que Catarsis ya será a las 7pm no había podido entrar a los live por trabajo pues oiga usted desde Twitter Ana Saldaña que gusto escuchar a Gabriela de la Garza con Pedro Comín en Canal 22 así es bella e inteligente pues por supuesto saludos de Paula Salazar también nos dicen Pedro Comín ya mejor ni burlarnos de que Noroña piense en la candidatura presidencial lo mismo decíamos de Samuel García en Nuevo León y ajá que los que hagan son pesados Pedrito miedo mil veinte mil Gaby qué cosa qué locura yo ya aprendía que mejor no me río porque efectivamente luego me anda saliendo el tiro por la culata tenemos un comentario más antes de que entremos a nuestro jueves de jueves memes mi querida Gaby de Nadiecita Rincón los ángeles azules contestaron de manera muy inteligente en Twitter nada más que agregar María Harvey así es ni siquiera los llamados narcocorríos deben de ser cancelados eso limita el conocimiento y los juicios que el ser humano debe de hacer igualmente en el caso del magnate y la serie de tonterías que decía es que efectivamente el contexto el contexto es todo mi querida Gaby no y como decías hace rato también esas letras escribieron hace mucho tiempo lo que pasó por ejemplo con Ingrata de Café Tacuba que bueno ellos la verdad es que si tuvieron esa sensibilidad de ya la última vez que la tocaron en vivo cambiaron la letra porque son una banda hiper consciente de nuestra realidad y de lo que ellos influyen también en sus seguidores entonces bueno no podemos tampoco esperar a que todo el mundo tenga la misma conciencia pero pero lo importante de todo esto y lo rescatable creo yo es que la gente se está empezando a dar cuenta de lo que antes hacíamos ahora pues ya no está tan padre ya no podemos seguir en ese mismo camino y hay que empezar a cambiarlo eso es lo importante no cancelar 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 sino darse cuenta de lo que tenemos que cambiar y mira tú lo decías desde el principio del programa Gaby y lo aplaudo profundamente hay que entender que es un proceso la deconstrucción y la deconstrucción no solo de los hombres sino de todas las personas porque también hay mujeres y personas de las identidades diversas que también necesitan deconstruir los machismos aprendidos ¿sabes? o sea es un proceso de introspección de reflexión y bueno cualquiera de nosotros que ha tomado psicoterapia alguna vez Gaby el cambio del propio paradigma lleva un rato lleva un rato lleva un rato y darse cuenta de la propia culpa en lo que está sucediendo también está fuerte o sea tomar esa responsabilidad de qué hemos hecho nosotros para perpetuar esas conductas también cuesta trabajo entonces hay que lleva tiempo lleva tiempo pero por eso mira ahora la vimos nosotros de culpas con nuestro jueves de jueves memes mi querida Gaby que son estos memes que te vamos a ir regalando ahorita aquí a cuadro este sabrosamente porque si nos fuéramos con los memes imagínate menos hablábamos de las notas y el primero tenemos pues justamente de nuestros influencers ¿quién es? ay es la Regil Bárbara de Regil que además esta semana se estuvo dando un agarrón de trenzas con un nutriólogo Gaby pero además que mostró con pruebas de un laboratorio súper serio que efectivamente esta proteína que ella vendía pues no redituaba los beneficios ni nutricionales ni de calidad de vida que se promovían y bueno pero más allá de lo que sea no es la primera vez que ella está involucrada en un escándalo de abuso de influencias de su influencia y entonces pues es que da mucho que pensar el fenómeno influencer ¿no Gaby? Híjole yo odio a ese tipo de personas o sea no odio a Bárbara no quiero que se entienda así ni siquiera lo conozco pero odio el fenómeno la verdad es que sí creo que eso va a yo creo que va a terminar por explotar por decaer porque porque estamos viendo que todo es una farsa que 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 no es real ¿no? y que no podemos seguir haciendo a esta gente pues algo algo importante un tema de qué hablar ¿no? hay cosas como que mucho más importantes que que resolver y a maneras de ser a las cuales aspiran regálanos el que sigue mi querido Diego porque es un poco lo mismo justo de esta nota acusan a Bárbara Regil de hostigar a nutriólogo por exhibir fraude en su proteína ve nomás aquí les recordamos que se lo tomen ya con mucho espíritu deportivo porque estamos en los terrenos de la maldad de Twitter y del internet el abuelo de los Simpsons Gaby mi Bárbara no es acosadora podrá ser charlatana vigorexica clasista violar la vida electoral acosadora pero nunca va a usar un filtro que la haga verse muy prieta que barbaridad de Twitter tiene ese doble filo ¿eh? o sea de repente sí puede ser muy violento y muy deleznable pero por otro puede ser muy gracioso la verdad es que lo que te digo mira de repente nos pasaba las primeras emisiones afortunadamente agradezco mucho a nuestros followers a nuestras followers a nuestros followers totis para que sea incluyente con limón y sal y muy a la mexicana este que entienden cuando estamos hablando de nota dura y cuando básicamente estamos echando red este este relajo viral por ejemplo la lo presidencial de Noroña dos mil veinticuatro nótese la igreja postura de nuestro futuro estadista bueno también la abuela García es siempre está ahí como como que le hace así donde más duele tiene buena cosa la abuela García yo la seguía en algún momento pero después como que ya no me latió tanto pero de repente tiene sus buenas puntadas luego se enojó mucho la abuela García exacto exacto y pues el chiste del humor es eso que nos demos el chance también de repente de una risilla políticamente incorrecta por ejemplo tenemos hablando de Florencia Serranía Diego Diego Carranco este define así oye y la directora del metro Florencia Serranía onta si ha brillado por su ausencia estoy de acuerdo si si tenía teníamos otro muy lindo de la era del hielo así de onta bebé anota pero bueno ya que estamos en esto pues por supuesto celebrando la decisión de Sonora de Sinaloa perdón y de Baja California pues ya le dicen a Sonora únete a la fiesta únete a la fiesta ya quedó ahí en medio claro es el sándwich exacto y fíjate que uno pensaría de repente que Baja California podría ser como más conservadora que Sonora de donde vienen personajes como Isela Vega como María Félix etcétera y pues nada toma chango tu banana y bueno Sinaloa también para mí fue una gran sorpresa muy grata sorpresa ¿no? sí absolutamente absolutamente y bueno ya tenemos que llegar a lo del pez que la verdad es que nos llenó nuestro buzón de memes muy felizmente y fíjate el pez perdió el registro y el control de sus redes sociales premio doble maravilloso maravilloso eso sí es algo que hay que celebrar y bueno de aquí pasamos por supuesto a la evaluación de este partido que más era de derecha católico ¿no? la diferencia que puede hacer una H y un signo de puntuación mi querida Gabriela para que vean lo importante que es la buena ortografía absolutamente sin buena ortografía no hay paraíso queridos míos este y por supuesto tenemos este de la película fragmentados el pez esa no era yo era Patricia era Patricia ay eso no lo entiendo es que te recomiendo mucho esta película con no la he visto este con este hombre que es una maravilla que hizo también el profesor Charles Xavier el escocés ahorita se me fue se me fue el nombre de esto no es Norton es este hombre ay ahorita me acuerdo ahorita me acuerdo pero bueno es una película de M. Night Shyamalan donde él hace un personaje que son siete personalidades es un hombre con personalidades múltiples y una de ellas es una asesina serial ya por supuesto la asesina serial es Patricia gracias por la por la explicación ese es el meme culto el meme culto James McAvoy muchas gracias a mi equipo que cada vez que a mí se me flamea el chip este que me pasó lo mismo con Francis McDormand oye cuando ahora ahora que que este que ganó en los Oscars y yo también ya ya estoy grande Gaby ya es la bola ya es la bola amiga como te explico pero bueno tenemos justamente ve este meme glorioso al community manager del pez con Dakota Fanning te miro te observo te analizo y te respeto absolutamente absolutamente qué mal qué oportunidad más formidable haber estado en su lugar en ese momento y sobre todo más allá de exhibir el asunto del no pago hacerlo con humor y hacerlo mostrando como la doble cara de sus empleadores porque además por ley esto es cierto ahora que les quiten el registro y que el partido se liquide lo primero por ley es liquidar proveedores y equipo laboral humano eso es de ley no es de opinión de este community manager entonces escríbanos aquí ya saben la caja de comentarios ustedes qué opinan del community manager de este del pez de este partido que pierde su registro y cerramos justamente con este también bonito homenaje al community del pez chapó chapó al community manager no sé quién sea pero desde aquí chapó todo el equipo de catarsis 22 estamos hermanados con el community manager del pez quiero que sepan que cuenta cuenta con nuestro apoyo cuenta con nuestra difusión y le sugerimos que transmita un live cuando por fin se sienten delante de él y lo liquiden de acuerdo a la ley porque más es maravilloso porque más es lo que está bien bonito Gaby que no está pidiendo nada que no sea la ley y finalmente pues él se quedó con las contraseñas en calidad de mientras tanto tenemos ya más saluditos que estábamos acá ocupados con los cuememes Ted Viljim regresándonos a los ángeles azules hay muchas canciones que también podrían considerarse que hacen apología del delito hay un gusto culposo que se llama rompeme mátame de trigo limpio que claramente habla de violencias a la mujer y como es a varias no ni voltear a ver a Agustín Lara amiga si no 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 totalmente la otra vez me enseñaron otra también del potrillo mátalas como se llaman si alguien sabe esta canción mátalas a besos o mátalas no sé qué y me la enseñó alguien muy querido para mí me dice pero bueno pero es que ve escucha la letra es mátalas pero a besos le dije no pero es que mátalas en el contexto en el que vivimos en este país donde mueren 14 mujeres al día es imposible o sea no lo puedes decir o sea a mí no me causa ni la menor gracia bueno bueno por eso voy a cancelar el potrillo simplemente pues no la oigo y ya y si un día coincidimos en algún evento le decimos oye maestro viste que elegante estoy siendo en cómo me dirigiría yo a él oye maestro revisa porque seguramente no se está dando cuenta evidente por si se diera cuenta pues no lo haría Paula Salazar nos manda felicitaciones a los dos Tania Sirena totalmente gracias por la oportunidad de escuchar a Gaby y conocerla más allá de su belleza física qué afortunada hermosa inteligentísima gracias oiga usted sí y dice la misma Tania Sirena sí estaría chido que todas las bandas se cuestionaran cómo influyen Café Tacuba es un súper ejemplo Pam Castro nos saluda y oye tenemos todavía una pequeña miscelánea mi querida Gaby porque tampoco voy a abusar de tu tiempo de tu generosidad maravillosa pero es una nota que me importaba discutir contigo que es sobre el hashtag Roemer en nuestra miscelánea donde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicita a Israel la detención de Andrés Roemer quien podría enfrentar más de 10 años de prisión bajo el acuerdo internacional de principio de reciprocidad de acuerdo a la titular Ernestina Godoy justamente se está equiparando en la Interpol esto es cierto porque ya hay una ficha roja de la Interpol por él se equipara su caso al de Harvey Weinstein pues no sé no sé si se puede equiparar pero era un secreto a voces Andrés Roemer era un secreto a voces desde hace muchos años se sabía que era que siempre ha sido un tipo que se pasa de lanza que yo no no le conocía todos estos todos estos trapitos porque afortunadamente nunca nunca estuve tan cerca pero bueno tenía tenías la vibra y una como mujer la sabe identificar perfectamente y se sabía se sabía de cómo era entonces a mí me da un gusto enorme que estos personajes estén cayendo uno por uno y los que faltan Pedrito yo te podría decir varios que entre nosotras en el gremio lo comentamos en privado y decimos si falta este y falta este y falta este y nada más lo único que se necesita es que una valiente empiece para que se empiecen a desencadenar todas las demás pero pero ahí vamos ahí vamos te quiero comentar una cosa Gaby porque sé que tú estabas muy ocupada bendito Dios trabajando estuvo Laura Deita nuestra madre adorada estuvo aquí hace unas semanas justamente cuando se detonó el caso y Laura tuvo la fortaleza la generosidad y la valentía de compartirnos su experiencia con Andrés Remer Acuad no me digas este está ya saben nuestros fólogos saben que todos los capítulos de Catarsis 22 están en la cuenta oficial de YouTube este mismo capítulo lo pueden encontrar este próximo sábado a las después de las 7 de la tarde en el canal de YouTube oficial de canal 22 como toda la segunda temporada y toda la primera temporada y si te quiero decir que a mí me me conmovió muchísimo tú sabes mi amistad de tantos años de Laura y de repente decir yo estaba ahí y claro esta historia que cuenta Laura donde uy te frisheaste te frisheaste nada más para mí o para todos no quiso temer ya estamos fuimos y vinimos ahí estás creo que ahí estamos ahí estoy ahí estoy lo que pasa es que tengo que cayó ahora un relámpago marca llorarás aquí en Lunam muchas gracias pero bueno quisiera que pasemos escríbanos qué opinan aquí en las cajas de comentarios y también utilizando el hashtag hago catarsis con en Twitter sobre el caso de Andrés Remer y que ya se haya solicitado no solo su extradición sino primero su arresto directamente en territorio israelita y tenemos que nos quedó del absurdo salvaje una colita mi querida Gaby que quiero que también me gustaría tener tu punto de vista y que nos escriban aquí nuestros followers sobre el hashtag clase media que fue este bonito enunciado de el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de una nota de Carmen Aristegui estamos hablando de una transcripción de la mañanera donde él básicamente hablando de la elección de la Ciudad de México y de la división de los resultados de alcaldía donde él dice que lo que pasa es que la clase media vive engañada todos en el reforma sí y viven engañados por las los intentos de los conservadores opositores pero además hace una aseveración de que la clase media aspiracional es capaz de transarse y corromperse y pasar por encima de quien sea con tal de aspirar a ser como los ricos ¿crees que este sea un buen enunciado? Mira, más allá de que o sea de ¿de quién lo dice y dónde lo dice? ¿es un buen enunciado en estos tiempos? Absolutamente no yo creo que el gran problema de nuestro presidente es que se ha dedicado a generalizar y a y a y a dividirnos desde un principio ¿no? y ese es el resultado de estas últimas elecciones por eso está la ciudad tan dividida porque a eso se ha empecinado en hacer desde un principio lamentablemente creo que no tiene no tiene tacto y creo que creo que no piensa mucho las cosas que dice yo voy a discrepar contigo y yo creo que ha encontrado que su estrategia es generarse un opositor constante ser este hombre que brega contra corriente y que eso evidentemente le ha beneficiado en las bases populares de su voto duro pero yo sí creo que también tendría que haber empatía hacia un sector de la sociedad que perdieron sus negocios que han perdido sus casas que han perdido familiares siento yo en particular siento que en ese momento escríbanos aquí qué opinan de este dicho que tú comprendas no solo se hizo viral un par de días sigue siendo viral incluso al día de hoy ¿no? eso al día de hoy digo vaya evidentemente o sea la clase media es somos aspiracionales por supuesto y eso y eso no tendría que ser algo malo o no tendría que ser algo peyorativo ¿no? es la forma en que lo dice en lo que a mí no me parece y no solo en este momento sino con muchos muchos otros temas es correcto y sobre todo bueno lo sabemos muchos de la mucha gente de la comunidad artística estuvimos en el proceso de la campaña entonces este uno yo lo que creo es que al poder y eso no lo digo yo lo dice Platón se le revisa día con día tenemos más comentarios Gaby este regresándonos Ted Vilgin con todo respeto pero Bárbara Regil no entiendo de dónde le viene lo influencer o actriz bueno a mí no me gusta su trabajo actoral pero aquí estamos hablando de su responsabilidad como voz pública que de repente siento que la gente confundió la celebridad con la Gaby tú y yo lo sabemos con la responsabilidad que te da estar en una pantalla que ven cientos de miles de personas ¿no? ay perdón pero mi perrito está mueve y mueve y mueve por eso se está moviendo no está temblando Cheto es que Cheto ya sabe que Bruno anda por aquí entonces ya quiere hacer cosas suyas ¿no? Tania Sirena yo estaba ahí el día el día que lo arrastraron a Noronha Tania Sirena es que estábamos protestando contra la reforma energética Tania Sirena dile chance a Noronha es de los pocos políticos con huevos para decir las cosas mi querida Tania te amamos y te besamos pero yo tengo mis dudas y tiene el temple de personalidad templanza para justamente va a recibir un país quien sea que siga va a recibir un país polarizado ¿no? o sea absolutamente o sea y entonces creo que tendría que caber tendría que ser alguien donde quepa la prudencia de volver a unificarnos como nación creo yo Ted Bildgim te dice esa canción del potrillo ya estuvo envuelta en polémica hace como unos 3-4 años como ahora la de Los Ángeles Azules Nadicita Rincón porque el que nada debe nada teme porque huyó el angelito y desde y Ana Saldaña desde Twitter que gran invitada tienes Pedro Komenik ya quiero ver a Gabriel Alagarza en el teatro el destape de Noronha allá el Gaby Adorada siguen entrando de verdad gracias por estar con nosotros cientos cientos de comentarios aquí a Catarsis 22 creo que es el me con todo y que yo me fui fui la manzana mordida pero es parte de que estemos haciéndolo a la distancia gracias por ser esta madrina de esta segunda temporada pero que te queremos regalar la joya de la madrugada porque sé que tú que eres bien animalera la vas a disfrutar y este es un video que tiene nada más y nada menos que la friolera de 14 millones de reproducciones y nos lo va a regalar mi querido Diego Carranco échale un ojo por cierto Fundación Pata de Perro apóyenla hace muchas cosas maravillosas ve por favor qué listo no bueno qué a gusto eh se antoja masaje frescura cierto te va a pedir uno igual todo en uno y va por el de regreso si no se quedaba está lo máximo son estos videos que te haces le da uno las este como se llama las dos o tres de la mañana y ahí sigues scrolleándole pues viendo la refrescada sabrosa del perro ya quisiera yo ser ese perro ay sí está fantástico buenísimo mi querida Gabriela de la Garza de parte de todos nuestras nuestros nuestros followers gracias por estar con nosotros me encantaría que nos regales pues un poco una reflexión de despedida sobre los temas que te dices estuvimos platicando el día de hoy mi querida Gabriela pues nada más que no nos no nos no nos no nos aventemos como el Borras a a opinar no no es necesario opinar sobre todo todo el tiempo eh cuidemos nuestras palabras porque las palabras tienen un poder enorme y pensemos lo que lo que ponemos en nuestras redes lo que decimos si esto suma o no a tener una sociedad y un país mejor eh cuidemos cuidemos lo que decimos absolutamente y mira una de las cosas que decimos nosotros aquí en Catarsis 22 que justamente eso nos ha llevado a estrenar este te lo puedo decir a ti en secreto y para la gente que nos está siguiendo aquí en el bloque exclusivo nuestra madrina de tercera temporada el próximo jueves 24 a las 7 de la noche es Regina Blandón que nos llena de gozo y justamente lo que estamos abogando en este espacio Gaby es por eso aprender a disentir concibilidad no se trata que le des la razón siempre a todo el mundo no se trata que siempre estés de acuerdo puedes indignarte pero hay maneras civiles de responder porque nunca sabes quién lee del otro lado no sabe su estado mental no sabe su estado emocional y el índice de suicidios durante el confinamiento por las redes ha sido o de intentos de suicidio ha sido altísimo y antes de que nos vayamos voy a decir un último comentario porque está bien bonito para ti de Gil Vieira desde que conocí el maravilloso personaje de Alma Aparicio no me he despegado del trabajo de Gaby les cuento que los vi juntos en Consígueme una vida en su final de temporada y entonces comencé a seguir a Pedrito estoy ansiosa de verle en amarres abrazotes para ay muchas gracias Gil muchas gracias espero que te guste y gracias por seguir nuestro trabajo y de entrada agradecerle también a nuestra red de replicación que nos ha seguido estas dos temporadas y que se suma a la tercera temporada todavía por supuesto nuestra señal de origen porque empezamos nosotros aquí en las redes sociales antes de entrar a la señal de aire del canal 22 y canal 22 internacional el Facebook Live de canal 22 México canal 22 internacional y noticias 22 y story que son nuestros hermanos de viaje en catarsis 22 cultura colectiva viviendo mi ciudad Plamexbol que es la plataforma mexicana de voluntariado también la sociedad civil organizada replica catarsis 22 el centro cultural helénico Roche el instituto nacional de bellos memes y por supuesto las redes de un servidor Pedro Cominic acuérdense que esas son las redes oficiales de este programa síganos y gracias Gabriela de la Garza no solo te estoy agradecido como anfitrión de este programa sino como la amiga queridísima que eres ay Pedrito te digo lo mismo de verdad muchísimas gracias por siempre considerarme por tenerme cerca te deseo a ti y a todo el equipo de producción lo mejor para esta tercera temporada que viene aquí estaremos al pendiente y muchas gracias a toda la gente que se conectó les mando un beso grande a todas y a todos gracias a ti besos miles esto fue la segunda temporada de catarsis 22 nos vemos el jueves que entra a las 7 de la noche tiempo Ciudad de México y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.